Según el coronel Eison Rodríguez, comandante operativo de la Metropolitana de Bucaramanga, los percances viales donde fallecieron los conductores de velocípeos habrían tenido origen en la imprudencia, en las maniobras, en donde también resultaron heridas tres mujeres. La imprudencia por llevar más de dos pasajeros en la motocicleta, en total tres, el conductor fallece también a causa de las heridas causadas por la colisión entre el vehículo y esta motocicleta. Las autoridades en la región entregaron un reporte positivo de movilidad y seguridad en los otros municipios del área metropolitana, especialmente Florida Blanca, donde se celebran sus ferias y fiestas. Logramos hasta este fin de semana, en lo que ha ocurrido las ferias, un éxito total, hubo cultura ciudadana. Las personas que asisten a los eventos de afluencia masiva han acatado las recomendaciones. Finalmente, las autoridades reportaron un accidente de tránsito, donde resultaron involucrados un bus articulado de metrolínea y una ambulancia en la intersección de la calle 45 con carrera 15 en el centro de Bucaramanga. En el percance vial, una mujer tuvo heridas, pero de menor consideración.